...y vamos a bailar una cumbia rica, una cumbia con el sabor de sonido super dengue para toda la gente que nos acompaña ¡Cumbia Huepa G! ¡Vamos a bailar todo el mundo esta noche señores! ¡Y dulce! ¡Cheré! ¡Vamos a bailar la cumbia señores! ¡Yepa! ¡Excelente! ¡Llego de la descarga latina! ¡Siempre Don Peter! ¡Uepa G! ¡Vamos a echarle ganas señores! ¡Suavecito! ¡Venga la cumbia! ¡Esa banda de la sesenta y ocho! ¡Todo le está de sonido! ¡Ediván! ¡Santa Teresa presente! ¡Ándale muy! ¡Aya como dicen! ¡Llegan los bachitos! ¡Todo el barrio de... ...el tercer punto! ¡Siempre super reche! No se olvida, no se olvida De mi poder, mi tierra No se olvida, no se olvida Como la cumbia es conseña De mi patria tan querida Llegó el capi de Santoto De mi patria tan querida Como se llama Hasta se olvida Super Ciris En su ahijado Libertad Caracas El joven Y toda la banda de la 68 Cumbia Cumbia La banda de la Alemania Y la negra Sonido Wendy De parte de la tripa Ana Paula David Que la quiere mucho Desde el fondo del corazón Ellos son como Don Peter Andele Vamos a bailar Dice Nuevo sonido Kenia Oye Super D Que eres como la cerveza Corona Tu calidad no tiene fronteras Eso lo dice La banda desmadrosa Recaudadora Chava Chava París Richard El Pato Aarón Y su cabatazo El pollo Siempre Pancho Con el Super Reggae Anda Moreno Cumbia 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 Gracias.